El penal primero, ¿no? Mira, con los penales que se han cobrado a esta fecha, este termina siendo un penalazo. Este jalón. Termina siendo un penal de... Hay sangre en este penal que le hacen a Rengifo con los penales que se han cobrado a esta fecha. Ya no necesitan ni repeticiones. No, no, ya era roja y seis fechas. Ahí lo toma, ¿no? Sí, lo jala. Son esos penales en el área que si no los cobran, no pasa nada. Vamos a ver cómo voy a esta semana, a ver si cobran esos penales, ¿no? Porque esos penales hay a cada rato. Ahora, aquí lo increíble es lo cerca que está Gambetta. Lo cerca que está Gambetta para no darse cuenta que Manicero no lo toca. Ahora, estoy convencido... Ahí está. A esa fue la distancia. Estoy convencido que si no había dado... Que si el partido estaba 0-0 o la UB había conseguido el gol de otra forma, no lo da ni a palos. ¿No? Compensación. Esta era roja para Gómez, ¿no? Lo que pasa es que la jugada está del otro lado, ¿no? Sí, esta es la visión del juez principal y del asistente. Aquí, ahí está el cabezazo. Y encima se ha pintado el pelo, favorece la observación. Que identifique, claro. ¿Cobra un penal que no fue a un metro o va a cobrar eso que está a seis metros? Equivocado, Gómez. Absolutamente. En el penal de Rengifo también ya había agarrado la pelota. Y Guastavino le hace un gesto que va a patear Rengifo, tiró la pelota. Volvió bien, Bení, en casa. Sin errores. Adelantado. Claramente. Pero define bien, ¿no? Aquí. No sé si los compañeros de producción han marcado la distancia. Insisto, yo creo que hay dos fuera de juego de regoreo en una sola acción. Aquí. Esa es la primera. Esta es la primera. El primer fuera de juego de regoreo. Ese es fina. Sí, no es tan clara. Ese es fina. Ese es imposible. Pero lo que sí, el juez de línea. Ese es de buena edición, Flavio. El juez de línea no puede estar... Pero mira cuando le rebota la pelota casi. Pero esa ya no. Es tan evidente. Ese sí. Ese sí, pero al principio no. Pero esta sí. Pero el juez de línea no puede estar tan atrás de la línea. Está mal ubicado. Tiene que estar más adelante. No va a estar corriendo como desesperado para ver si alguien está en los años o no. Está mal ubicado. Hay un claro fuera de juego. Que hay que marcarlo cuando remata Bernahola. Es el momento que hay que determinar la posición de Ifran. Cuando remata Bernahola. Acá. Adelante. Está así en discusión, ¿no? Y ahí está perfectamente ubicado. Yo te valoraba en esa jugada que fue una jugada donde Cristal tuvo algún mérito de aproximación. O sea, romper por el costado no es tan fácil. Esta es la que decíamos ayer, ¿no? ¿O no? A ver. A que parecía que estaba en línea, sí. Ayer nos daba la sensación, a ver qué dice el ojo Díaz de fútbol. Muy buen año en la bandeira. Cocinó un buen año en la bandeira. A ver. A ver, a ver. Como decía Araujo, marcha Televín. A ver, a ver, a ver. Está habilitado. Está habilitado. ¿Dónde está adelantado? Está habilitado. Re contra. Está habilitado. Habilitado la bandeira. Habilitadaso la bandeira. ¿Ah?